Bien chicos estamos con un nuevo video para el canal de Salud 30 con Super Dragon Ball Heroes World Mission El día de hoy vamos a ver que deseos podemos pedir cuando reunimos todas las super esferas del dragón Porque en este Dragon Ball o en este Super Dragon Ball Heroes no sale Shenlong como tal Sale el super dragón este de Dragon Ball Super, el que es dorado Así que vamos a conseguir rápidamente la esfera, este nivel es bastante sencillito Me estaba volviendo a pasar el tema de la historia Pues para enterarme un poco de que va el juego obviamente, de que va la historia Y realmente me apareció esa esfera del dragón ahí Y dije creo que solo me hace falta una que sería esa Por lo cual pues bueno vamos a reunirla rápidamente Y vemos así pues que deseos podemos pedir Vale obviamente tengo que admitir que ya he pedido un par de deseos Pero como lo tenía en inglés realmente habían algunos que no sabía que eran Entonces claro es la primera vez que la reúno estando el juego en español Por lo cual pues me renta saber obviamente pues cuáles son todos los deseos No, dicho esto, estuve mirando lo del tema del video anterior Si no estoy mal era el video anterior De que el audio del juego iba corrido Y yo disculpas porque realmente no sé qué es O sea estoy haciendo pruebas en otros juegos de la Play o algo por el estilo Y realmente solo me pasa con el Super Dragon Ball Heroes Así que pues decidí mejor no tocar Por lo que vi pues no se escuchaba tan mal ni nada Así que bueno yo dije lo voy a dejar así y ya está Pero bueno concentrémonos rápidamente en acabar la pelea Para conseguir la esfera del dragón y ya estaría Dicho esto yo digo Este nivel me lo he pasado así Ahoritica yo digo que lo he estado jugando Y no es muy complicado la verdad Y bueno y si hacemos un perfect Aún esto lo acabamos en este turno y ya estaría Yo os digo El tema de la pelea en teoría Se tiene que estar viendo fluido El audio también debe ir fluido Pero es que eso no me molesta en este juego Así que de verdad que pido disculpas Pero bueno bueno Esto ya lo eliminamos aquí a Trunks 13.000 de año Yo digo que bueno Como es el primer capítulo de la historia Primero o segundo Entonces bueno Que esto se pasa súper rápido Con la esfera del dragón Bueno la super esfera del dragón Porque yo digo que es el dragón dorado De Dragon Ball Super ¿Vale? Que realmente ahora mismo no me acuerdo Si tiene un nombre Me imagino que no Quiero creer que no Pero disculpas si tiene un nombre Ese dragón dorado Pero ahora mismo yo no me acuerdo ¿Vale? Se llamaría el super dragón ¿Vale? Ahí recolectaremos La última super esfera del dragón Y ahora irían los deseos Tengo que decir que he pedido Unos deseos de transformaciones Para mi avatar ¿Vale? Ahí está el dragón Bastante bastante guapo La verdad Yo os digo No sé cómo se llama este dragón Pero bueno Perfecto Las tengo Las tengo Vale Aquí tendríamos Los deseos El primero sería Dame un módulo de combate Esto te otorga un módulo raro A ver Los módulos Te pueden ir dando uno Cuando finalizas una pelea En cualquier pelea prácticamente Pero sí que es verdad Que no suelen ser muy buenos De vez en cuando Te toca alguno espectacular Pero bueno Meh Segundo Enseñame un super ataque ¿Vale? Esto debe ser Como lo del tema De las transformaciones Para el propio avatar Quiero creer yo ¿No? Entonces en vez de que el avatar Haga el ataque Que vieron ahorita Que era como una ráfaga rara Pues puedo aprender Yo qué sé Si le dan la genkiyama Pues hace la genkiyama Si le dan el kamehameha Pues hace el kamehameha Quiero creer que es algo así ¿No? Tercero Sube mi avatar A la clase Dios ¿Vale? Ese es el que yo estuve pidiendo Siempre porque pedí El de Super Saiyajin El de Super Saiyajin 2 Creo O evolucionaba el traje O algo así Luego volví a evolucionar El traje Y después adquirí El Super Saiyajin 3 Por lo cual Pues ahora toca El Super Saiyajin Modo Dios Dice Esto hará que tu avatar De héroe Ascienda a la clase Dios Y que vuelva a nivel 1 ¿Vale? Le reinician el nivel Obviamente Por el tema de las estadísticas Pero que seguramente Es el que pidamos ¿Vale? Porque quiero intentar llegar Al Super Saiyajin God Super Saiyan Al Blue Para el tema de hacer un video Probando al avatar Porque prácticamente Nunca lo he probado Pero bueno O sea lo pruebo aquí En los capítulos de historia Primero Pero que sin más Siguiente Cambia mi avatar Esto cambiará la raza De tu avatar De héroe Y hará que vuelva a nivel 1 ¿Vale? Me imagino que esto es Que si uno quiere Dejar de jugar Con un personaje O un avatar Super Saiyajin ¿No? O de la raza Saiyan Puede pedir Que sea Namekiano Que sea de la raza de Freezer O que sea Androide O no me acuerdo más Si hay más razas La verdad O bueno Que sea de la raza de Boo Creo Así que ya os digo Hay bastantes razas Así que esto Yo no lo haría Creo que si uno avanza Bastante en la historia Le abren Otra casilla Para crear otro avatar Así que sin más Siguiente Siguiente Aumenta mucho Mi experiencia Esto añadirá Más 500 A la experiencia ganada Este no me gusta nada La verdad Siguiente Aumenta mucho Mi camaradería Esto aumentará La camaradería Con tus aliados Del último combate Vale Esto es lo que Esto es muy importante Y ahorita lo vamos a ver Porque se me olvidó En uno de los videos anteriores Y es que cuando tú aumentas La amistad Le voy a llamar Porque la palabra Me parece muy complicada La amistad Con los personajes O las cartas que tengas Ellos te van a ir dando Como recompensas De aumento de resistencia Aumento de potencia Aumento de vida Cosas por ese estilo Vale Ahorita lo veremos Y el último Aumenta Creo que es el último Ah no No es el último Vale Siguiente Aumenta mis espacios De módulo Esto aumentará Los espacios del módulo actual Vale Actualmente en los módulos Que creo que son 3, 4 ¿Qué pasa? Que hay 2 espacios más En cada turno de módulos Ya me mola Por ese estilo Entonces no viene mal Pero como ahora mismo No utilizo mucho El tema de los módulos Lo voy a dejar ahí quieto Pero que también Me puede ser muy útil Más adelante en la historia Siguiente Dame una medalla De Shenlong Este también lo he pedido Creo que 2 o 3 veces Porque me llamaba Mucho la atención Dice esto Te otorga una medalla De Shenlong Que es el dragón básico De toda la vida De las esferas Guárdala para ocasiones especiales Tengo creo que 3, 4 No sé exactamente Para qué guardarlas Porque en la tienda No se puede hacer nada En creación de cartas Creo que tampoco Así que no estoy muy seguro Para qué servirá Me imagino que en la historia Para un revivir No tengo ni idea ¿Vale? Y aquí ya se repetirían Así que está bastante Bastante bien El tema de los deseos Obviamente vamos a pedir El de la fase dios Para nuestro personaje Sí ¿Vale? Obviamente se reinicia el nivel Pero Que no nos interesa Porque como voy a estar jugando Pues va a ir leveleando Poco a poco Obviamente ¿No? Igualmente hay cápsulas Cuando entras a pelear Que te dan experiencia Y cosas por ese estilo Ahí está nuestro personaje No sé si la muestren ¡Uh! Ah pues A ver Pensé que no iba a tener Un cambio físico Real Aprendiste Kamehameha Dios Energético Quiero creer ¿No? Título recibió Deseos sin límite ¿Vale? Vale me gusta A ver Ya os digo Cada vez que pedí un deseo De lo del Super Saiyajin O cosas así El traje le iba cambiando ¿Vale? Pero nunca me esperé Que el color del pelo Y los ojos Le cambiaran Al adquirir El modo Dios O el Super Saiyajin Dios ¿No? Bastante Bastante En teoría La transformación Que tenemos ahora Es la de La de cuando pelea Contra Vils Por primera vez ¿No? En la película Así que está Bastante Bastante Bien Pero bueno Eso sería Prácticamente todo Por el video Era ¡Uf! Es que me parece Espectacular Súper bonito El avatar La verdad Esto sin más Lo voy a ir pasando rápido Porque les quiero enseñar El tema de lo de la amistad Si se han de cuenta Bueno Estas cartas Ya las tengo Al máximo de amistad O estos personajes Como tal Y me han ido dando Ciertos beneficios De puntos de vida Potencia Y guardia ¿Vale? Que sería como la defensa ¿No? Así que está Bastante Bastante Bien Tenemos Los de Kamehameha Ostras Pues me gusta muchísimo La verdad Pero bueno Vamos a mostrarles rápidamente Lo del hecho de De por qué es importante El tema de la amistad Realmente en este juego No recuerdo si era aquí No es que aquí no era Tendría que salirme Realmente Así que vamos a salirnos Vamos a salirnos rápidamente No nos demoramos Prácticamente nada Le damos a estado Y aquí nos pone Colección de combate Creo que era Vale, vale En colección de combate Podemos ver Obviamente con las cartas Que ya hemos usado ¿Vale? Si se dan de cuenta Van a ver personajes aquí Que dirán Ah seguramente no tiene Lo de amistad No Si tiene lo de amistad El problema es que De pronto Si yo no lo he usado Todavía en un equipo Pues obviamente No se ha activado El tema de lo de la amistad Para que me den Ese tipo de recompensas ¿Vale? Pero si nos fijamos en Trunks Si sube un nivel más De amistad Nos aumenta la potencia En 5 puntos Quiero creer yo Que de nuestro héroe O nuestro avatar ¿No? Que ahora mismo Pues tiene la fase de Dios Con Trunks Lo mismo Si subimos el nivel En este caso Nos aumenta los puntos de vida En 5 Entonces yo os digo El tema es ir jugando Con todos los personajes Obviamente Para irlos poniendo al máximo Por ejemplo Vegito Blue Solo necesita un nivel De amistad No me acuerdo Que daba realmente Pero bueno Eso Que da cosillas Pero por ejemplo El androide 17 Necesito subirlo Hasta nivel 10 Prácticamente Para conseguir Todas las bonificaciones Que el me da Por ese tema de amistad Así que El tema de lo de la amistad Con los personajes También es bastante Bastante útil Para el tema De ir mejorando Lo de la vida La potencia Y la guardia Como tal Si no creo mal Estas dan super ataque Gana Vale Infernal Que creo Que esto es para Para el avatar Así que está Bastante bastante bien Y nada Prácticamente Eso sería todo Por el video Quería mostrar El tema de los deseos Yo también Verlos un pelín En español Hay unos que Nunca pediría Sinceramente Nunca pediría Pero voy a intentar Pedirlos todos De alguna manera Si es posible Excepto el del cambio De avatar Que me parece Pues bueno Que después más adelante Puedo crear otro Así que No voy a malgastar Un deseo En eso por el momento Y nada Enseñarles el tema De lo de la amistad Porque realmente Es bastante importante Para el tema De aumento de estadísticas Así que nada Los veo por acá Espero que les haya gustado Un saludo para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós